Buenas noches, ¿cómo está? ¿bien? Qué bueno que decidió venir esta noche Algunos llegaron bautizados otra vez, pero contentos, ¿verdad? Es lo importante, que nada nos detenga por venir y escuchar la Palabra de Dios Qué padre que tenemos esa convicción de que llueve, ahora sí llueve, truene o relampaguee Estamos hambrientos de la Palabra de Dios Qué bueno que decidió venir esta noche Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando ya hace algunas semanas Con el tema de la tentación Y yo en esta noche le puse el tema de esta noche Yo le puse cómo vencer en la tentación Este es el tema que yo quiero compartir con usted Y quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios, 10, 13 Que dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir Sino quedará también juntamente con la tentación la salida Para que podáis soportar Vamos a dejarle un poquito ahí Y déjeme decirle algo Déjeme decirle La Biblia habla también acerca de Satanás Si habéis leído en la Biblia que habla acerca de Satanás Acerca del diablo, ¿verdad? Bueno, pues Satanás es una parte importante en la vida del cristiano En esta área de la tentación Porque, pues, él ataca Él ataca también al cristiano, ¿verdad? Y lo ataca como individuo En su mayoría, a través de tentaciones Él enfoca el ataque Tal ataque en dos áreas En la vida del cristiano Uno es en el área de Con los deseos del mundo O sea, él procura tener al cristiano Él procura tentar al cristiano A ser absorbido en el sistema del mundo Y bueno, usted lo ve, ¿no? Cuántos cristianos están involucrados en lo que es el mundo Ahora se ha dado mucho Por ejemplo, que los cristianos Ya no solamente los que no son cristianos Sino que los cristianos ahora Muchos están tentados Y no dejan de salir de los casinos ¿Usted sabía esto? Que hay muchos cristianos Que ahora no salen de los casinos Vieron lo que pasó en Monterrey Y de todos modos Están aferrados ahí Buscando Buscando que Dios los bendiga A través de la avaricia, ¿verdad? De jugar, jugar y ganar Según ellos Acabo de saber de una persona Que, fíjese Un buen hombre Un buen cristiano Que está endeudado Con cerca de un millón de pesos En puras cantidades de juegos Y bueno, ya a estas alturas La vida de él Ya está en peligro Porque las personas a las que les debe Pues quieren cobrarse de alguna manera Y todo comenzó por los famosos juegos, ¿no? Entonces Satanás ataca al cristiano Como individuo en su mayoría A través de tentaciones Él enfoca el ataque en dos áreas Una con los deseos del mundo Él procura tentar al cristiano A ser absorbido en el sistema del mundo Para que haga de las bendiciones materiales Que el mundo ofrece Un deseo central Así de sencillo También para hacer del reconocimiento Y honra de este mundo Una meta importante O sea, una persona que quiere tener reconocimiento Y quiere que lo honren en este mundo ¿Verdad? Y hay muchos Muchos cristianos Que buscan ser honrados Y buscan ser reconocidos en el mundo Y esa es una meta importante ¿No? Yo quiero que el día de mañana Que me reconozcan Que me honren ¿Verdad? Que vean lo importante que yo soy Bueno, pues Eso es una tentación también Por donde Satanás ataca También hace de la confianza De ser uno con aquellos de este mundo Nuestra base para la seguridad O sea, también Esa es la parte Que el cristiano busca su seguridad En este mundo Pero la Biblia es muy clara La Biblia es muy clara Acerca de todo esto que estamos hablando Yo quiero que vaya conmigo a 1ª de Juan Capítulo 2, verso 15, por favor 1ª de Juan, capítulo 2, verso 15 1ª de Juan 2, 15 ¿Lo tiene? Quiero que lo lea conmigo Para que vea que no estoy inventando versículos Ni me los estoy sacando de la manga ¿Verdad? Y que sepa Que lo que le estoy diciendo Está ahí en la palabra de Dios Y que, bueno Que Dios nos ha advertido Nos ha enseñado A través de su palabra Cómo debe ser nuestra manera de vivir Vea lo que dice el versículo 15 De 1ª de Juan, capítulo 2 No, ¿no qué? No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Santiago, capítulo 4 Por favor Verso 1 Santiago 4, 1 ¿Lo tiene? ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 4 Oh, almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Primera de Timoteo, capítulo 6 Por favor Primera de Timoteo, capítulo 6 Verso 6 Pero gran ganancia Es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando a algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Mas tú, oh hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia La piedad, la fe, el amor La paciencia y la mansedumbre ¿Sí? Bueno, número uno Con los deseos del mundo Satanás ataca al cristiano Con los deseos del mundo Número dos Con los deseos de la carne también A través de la obra de Cristo Sobre la cruz El verdadero cristiano Es liberado de los resultados Del pecado Y del poder del pecado Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 Por favor Romanos capítulo 6 Verso 6 Romanos 6, 6 dice Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Dice Porque él ha muerto Ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo Creemos que también viviremos con él Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado de los muertos Ya no muere La muerte no se enseñorea más de él Porque en cuanto murió Al pecado murió una vez por todas Más en cuanto vive Para Dios vive Así también vosotros Consideraos muertos al pecado Pero vivimos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro No reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis En sus concupiscencias Ni tampoco presentéis Vuestros miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Si no presentaos vosotros mismos A Dios como vivos De entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia Porque el pecado No se enseñoreará de vosotros Pues no estás bajo la ley Si no bajo la gracia Pero él continúa viviendo En un cuerpo físico Fíjese El hombre continúa viviendo En un cuerpo físico Que está sujeto a los apetitos Y deseos naturales O sea, carnales Y Satanás va a utilizar Esos apetitos Para tratar de que los cristianos Le otorguen mayor importancia A él Que a los impulsos Del Espíritu Santo Dentro de su ser Ahí dele vuelta Romanos capítulo 8 Por favor En el versículo 5 Romanos 5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida Y paz Por cuanto los designios De la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco Pueden ¿Sí? Y los que viven Según la carne No pueden agradar a Dios Mas vosotros No vivís Según la carne Si no Según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Muere en vosotros Y si alguno no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Eso dice la Biblia En Romanos Pero quiero que vaya Santiago capítulo 1 Por favor Acompáñeme Santiago capítulo 1 Verso 14 Dice Vamos a leer desde el Desde el 12 Acompáñeme a leer Desde el versículo 12 Por favor Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios no puede ser Tentado por el mal Ni él tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Cuando de su propia ¿Qué? Concupiscencia Quiere decir Cuando de su propia Carne ¿Sí? Entonces vemos que Que ahí también En esa área Los deseos de la carne Satanás trabaja En la vida del cristiano En esta área En los impulsos En este tipo de apetitos ¿Verdad? Para que Pues los cristianos Le otorguen mayor importancia A él Ahora bien La victoria original De Satanás Fue en las áreas del mundo Y de la carne En que Satanás Ganó su victoria original En la tentación Contra la primera pareja Usted se acuerda Adán y Eva Todavía siguen siendo Sus mismas tácticas El día de hoy ¿Sí? Dice Ya leímos ahí Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne ¿Verdad? ¿Qué quiere decir Los deseos de la carne? Bueno Pues es el anhelo O el ahínco Por satisfacer Las pasiones sensuales Los deseos de los ojos ¿Cuáles son esos? Pues son los anhelos Egoístas de la mente Y la vanagloria De la vida ¿Cuál es la vanagloria De la vida? La confianza En sus propios recursos O en la estabilidad En las cosas terrenales Todo esto no proviene Del padre Sino del mundo Dice 1 Juan 2.16 Ok Déjeme decirle algo Mire Vemos aquí El anhelo O el ahínco Por satisfacer Las pasiones sensuales Cantidad de gente Actualmente Está pasando Por situaciones Muchos matrimonios Están terminando Y le estoy hablando Matrimonios cristianos ¿Por qué? Porque alguno De los dos Y de verdad Mire hace unos días Yo platicaba Con uno de los pastores De esta congregación Y sabe Él me platicaba Algo que hemos estado viendo Muchas mujeres Dentro del cristianismo Sabe Están cayendo En adulterio De verdad Ya Hombres también Pero ahora Las mujeres Están tratando De ganar la delantera Fíjese que tremendo Y todo esto Es parte de qué De ceder a la tentación Porque Por ahí Por ese lado Satanás ataca En los deseos de la carne En los deseos de la carne Que es este ahínco Por satisfacer Las pasiones sensuales Y comienzan A ceder Y comienzan A romper Sus estilos de vida ¿Verdad? Y comienzan A dejar los hogares Y los matrimonios Andan por los suelos Y la verdad Es que Nos ha tocado Ministrar ya A algunas personas En estas áreas Y la verdad Que tremendo Todo ¿Por qué? Porque hay un descuido En nuestra vida espiritual Por eso En esta noche Yo quiero hablarle Acerca de cómo vencer La tentación Ya si después De todo esto Queremos seguir adelante Y queremos seguir siendo Derrotados por esta área Bueno Ahora si ¿Verdad? Ya que podemos hacer Solamente Orar Y Señor Pues Cada uno Responsable De sus propias Consecuencias Dice también Que los deseos De los ojos Son aquellos Anhelos Egoístas De la mente Entonces Sus pensamientos Todo aquello Que se comienza A crecer En la mente Del cristiano Y que poco a poco Va dando Este El resultado De todo lo que Se formó Ahí en la mente Dice también Que la vanagloria De la vida Es la confianza En sus propios recursos O en la estabilidad De las cosas terrenales Mire Cantidad de gente Confía más En sus propios recursos Y en las cuestiones Terrenales Ayer hablaba yo Con una persona Que decía Dice Pero es que Si yo dejo este trabajo Ese trabajo no Dice Yo sé que este trabajo Donde estoy No le agrada a Dios Pero que va a pasar Que va a suceder Que va a suceder Si yo me salgo De este trabajo Que va a pasar Este De que voy a vivir De que donde voy a comer Y yo le decía Oye Este Por cuantos años Has escuchado De la palabra de Dios Cuantos años tienes De cristiano ¿Sabe cuantos años Tiene el cristiano? 35 años Y yo le decía En 35 años No has aprendido A confiar en Dios No has aprendido A depender de Dios En 35 años O sea Que tremendo Cuando las Las cosas Terrenales Este Nos Nos jalan De tal manera Que se vuelven Más importantes Que el deseo De Dios Que nuestros recursos Propios Que nuestra propia Capacidad Se vuelve De verdad Mucho más importante Que dejar Que Dios Gobierne Y transforme Nuestras vidas De verdad Decimos todos Que somos cristianos Que amamos a Dios Que Cristo Es nuestro Señor Y Salvador Y todo eso Pero nuestra manera De vivir No tiene nada Que ver Con lo que Usted y yo Muchas veces Predicamos Y le enseñamos A la gente No tiene que ver No tiene congruencia Porque a la hora De la hora Es cuando de verdad Este Es cuando de verdad Ahí no sabemos Ni que hacer Cuando entramos En una situación Verdad Que está la tentación Ahí de Hacer mi voluntad O obedecer La voluntad De Dios Que hacer Mi voluntad O la de Dios Y entre esa situación Ahí Es que si Si es cierto Yo sé que tengo que Obedecer la voluntad De Dios Pero que hago La verdad Es que si me salgo De aquí Yo sé que este trabajo No es de edificación O yo sé que esto que hago No le agrada a Dios Pero también si me salgo De aquí Que voy a hacer Que voy a hacer Hace muchos años Aquí en esta congregación Un hermano llegó Y me dijo Toño Déjame decirte Que yo trabajo En una En una tequilera Me decía él Y si la verdad Mira Yo sé que es un trabajo Pues es Imagínate Estar viendo ahí El líquido Verdad Y que ese líquido Va a llegar a manos De mucha gente Este Que le va a servir Muchos para Para adulterar Otros para matar Otros para Abandonar familias Otros para tantas cosas El alcohol Dice Yo trabajo ahí Y no me siento a gusto Dice Pero Pero la verdad Es que No sé qué hacer Dice La verdad A veces tengo Él me decía esa palabra Tengo la tentación De renunciar Pero yo creo Que no sería sabio Renunciar Este Yo creo que Dios Me puede dar un trabajo mejor Le dije Pues tú crees eso Dice Sí Yo creo que Dios Me puede dar un trabajo mejor Pues créelo Sigue confiando Tú sigue trabajando El problema es que te tomes el tequila Pues sí verdad Ahí Tu trabajo Bueno pues es un trabajo Pero tú ahora Yo creo que Dios Te puede dar un trabajo Mucho mejor Fíjese este hombre Estuvo ahí Como por 6, 8 meses Este En ese trabajo Y él decía No estoy a gusto Créemelo No estoy a gusto Pero Pero mientras Dios No me diga que me salga Yo no me voy a salir Pero sí tengo una tentación De dejar todo esto Y Y este hombre Aguantó 8 meses Estuvo ahí Estuvo ahí Y un día llega Y me dice Oye ¿Qué crees man? Fíjate que me van a liquidar Dice Y estoy contento Porque me van a liquidar Dice Cuando a lo mejor Otros se pondrían tristes Pero ¿Sabes por qué estoy contento? Dice Porque ya tengo otro trabajo Y aparte Fíjate Me van a liquidar Y ya tengo Ya estoy contratado En otro lado Que no tiene nada que ver Con lo que yo hacía Antes Dice Y sabes Ahora puedo ver La mano de Dios Esto es una respuesta De haber confiado Todo este tiempo en Dios Digo Sí Exactamente Y sabes A veces así estamos ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sujetarnos A la voluntad de Dios La palabra de Dios En nuestra vida Es lo más importante Para vencer la tentación Si usted y yo No conocemos La palabra de Dios ¿De dónde vamos a echar mano? ¿Se acuerda Cuando Jesús fue tentado Por Satanás? Que lo llevó al desierto Y que le decía Mira convierte estas piedras En pan ¿Con qué le contestó Jesús? Todo lo que Con qué le hizo frente A Satanás En medio de la tentación Por medio de la palabra Por medio de la palabra Pero que sucede En la vida De muchos cristianos Que no conocen La palabra de Dios Y vienen las tentaciones Y no Nada más No No Y no Y ahí se quedan Vaya conmigo Fue la tentación Número uno Eran qué Eran qué Los deseos Ahora vaya Ahora vaya a Primera de Juan Otra vez Dos dieciséis Donde Hace rato lo vimos Y comparemos Ese mismo versículo De Génesis Tres seis Con Primera de Juan Dos dieciséis Ideal Primera de Juan Dos dieciséis Dice Porque todo lo que hay En el mundo Fíjese Los deseos de la carne Dice Eva Es bueno para comer Los deseos de los ojos Dice Estoy en el versículo 16 Los deseos de los ojos Era un árbol Agradable A la vista Número tres Dice Y la vanagloria De la vida Para obtener Y alcanzar sabiduría Si Ok Ahí está la vanagloria De la vida Vean los tres puntos O sea Lo que Primera de Juan Dos dieciséis Compárelo con Génesis Tres seis Y ahí va a ver Usted la respuesta Desde la caída De Adán y Eva Toda la humanidad Ha sido gobernada Por su carne Fíjese Desde la caída De Adán y Eva Toda la humanidad Ha sido gobernada Por su carne Las tres cosas Que expusimos Anteriormente La carne también Está corrompida Por la naturaleza Pecaminosa Vaya conmigo A Gálatas Capítulo cinco Por favor Gálatas Capítulo cinco Verso diecinueve Dice Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Yo le pregunto ¿Ha oído hablar De adulterio De algún amigo De algún familiar? ¿Usted cree que eso Se usa En tiempo presente El adulterio? ¿Qué me dice ¿Qué me dice de la fornicación? ¿Qué me dice De la inmundicia? De la lascivia De la idolatría De las hechicerías De las enemistades ¿Qué me dice ¿Qué me dice de los pleitos? ¿Qué me dice De los celos? Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Es amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Hermanos La carne También está corrompida Por la naturaleza Pecaminosa De acuerdo a Gálatas Capítulo 5 Ahora bien Todo esto Acuérdese Todo esto ha pasado Desde que Satanás ¿Verdad? Este Se involucró En la vida Del ser humano ¿Pero qué me dice De la victoria ganada Por Cristo? A través de la De esta victoria A través de la vida De Cristo Bueno pues Hebreos 4.15 ¿Qué dice? Vaya conmigo Hebreos 4.15 Dice la Biblia Que Jesús fue tentado En todo Pero con una Enorme Y gran diferencia Hebreos 4.15 ¿Lo tiene? Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza ¿Pero qué? Pero sin pecado Nada más Esa es la gran diferencia Entonces ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando esto Llegó a un punto O sea Como dicen Por acá en México Este O sea Ya me cayó La revelación Ya me llegó la revelación Decimos en México Me cayó el 20 Ya me cayó el 20 ¿Verdad? O sea ¿Sabe? O sea Jesús fue tentado En todo Y pudo resistir Dice Bien claro Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Mire yo le estaba Compartiendo el lunes A los que vienen Al instituto Estábamos viendo El capítulo 2 Del libro de Lucas Donde hablaba Cerca de Estábamos por ahí En el versículo 39 40 Que Jesús fue llevado Al templo Y ahí hubo un hombre ¿Verdad? Que lo encontró Que era Simeón Y que le dio Gracias a Dios Por haber visto Al Salvador de Israel ¿Verdad? Antes de morir Y luego después También había otra mujer Ahí en el templo Llamada Ana La profetisa Y esta mujer Cuando vio también A Jesús ¿Verdad? También ella Comenzó a adorar a Dios Y comenzó a darle Gracias a Dios Y comenzó A testificarles A los demás Y hablarles de Jesús A todos los que estaban Buscando la misma La misma Este Vamos a llamarlo De esa manera La misma noticia Aquella ¿Verdad? Que conocieron a Jesús Entonces cuando Este Cuando después De todo esto Ellos José y María Regresaron a Nazaret Porque habían venido De Nazaret Jesús había nacido En Belén Pero fueron a vivir A Nazaret Y en Nazaret Fue donde Jesús Se había criado Él se crió Ahí hasta la Hasta la juventud ¿Verdad? Y dice Según los historiadores Dicen que Nazaret Era un pueblo Reprobado Era un pueblo Rechazado Era un pueblo De lo más Horrible Que pueda haber Y Y dice que O sea Él estaba ahí Tan es así Que se acuerda Cuando Jesús Comenzó a llamar A los discípulos Había uno llamado Natanael Y se acuerda Cuando le dijeron Ah mira Él es Este Jesús Este Viene de Nazaret O Ha estado en Nazaret Y que Y que dice Natanael Algo bueno ¿Puede salir de Nazaret? Algo bueno Puede salir de Nazaret Porque era tan Tan Marcado el contexto De 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 lo negativo De Nazaret Que Que cuando Sabían que Jesús Era de Nazaret Pues ellos Imaginaban lo peor Pero sabe Cuando Cuando vemos todo esto Que Jesús Nació en un Nació en un Establo En un pesebre Donde olía Horrible Este Sucio Este Todo Todo Maloliente Lleno de animales Y de todo Ahí fue el lugar Donde Él nació Y después Donde creció En una ciudad Rechazada Este Reprobada En una ciudad Este Horrible Todo eso A donde nos lleva Luego vemos también La otra parte Donde dice que Él no vino a abrogar La ley Sino a cumplirla Vemos todas estas Características Y decimos Bueno a ver Espérame Que es lo que Dios Nos quiere enseñar Con todo esto Bueno Que Él Ha vivido todo Vivió todo Y ha pasado todo Fue rechazado Fue este Vivió en la más Horrible Este Pobreza En un lugar De lo más horrible O sea En todo fue Todo participó Que también Este Se sujetó A la ley O sea Cumplió con la ley O sea Se sujetó a los padres Vemos todo Lo que sucede Alrededor de la vida De Jesús Cuando yo estaba estudiando Todo esto Créanme Lo que A mí me O sea Yo encontraba todavía Mucho más Valor En la vida De Jesús Y encontré Todavía mejor El sentido De la Navidad Que decíamos Que la Navidad Toda la vida La conceptuamos A través de regalos Y a través de ¿Qué le vas a pedir? ¿Y qué te van a traer Este Para Navidad? ¿Y qué vas a pedir Para Navidad? Puro pedir Y pudo dar En Navidad Pero sabe La Navidad No es solamente Eso El regalo ¿Qué vas a dar? ¿O qué vas a recibir? En la Navidad Hay un contexto Mucho más importante De verdad La importancia Del nacimiento De Jesús Que por Por la victoria De Él Usted y yo Tenemos una calidad De vida distinta Y de verdad O sea A través de la victoria A través de su vida Donde Él fue Hecho Donde Dios Este Es Dios Hecho hombre Y donde dice Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado ¿A dónde nos lleva Todo eso? Que usted y yo Podemos vivir Una vida igual Podemos vivir Una vida igual Ahora Es cierto Usted Usted probablemente Está ahí sentado Y está pensando Uy sí Pero pues ¿Quién va a poder? Pues Él era Jesús El Hijo de Dios Y no Pues bueno Entonces sabe Entonces ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió Que Jesús Haya tomado Una naturaleza Humana Y semejante A la de nosotros Para que Él Nos haya dado Ejemplo en todo Si todavía Usted y yo Dudamos De que podamos Llegar a una vida así Y le voy a decir ¿Por qué? Por nuestra mediocridad Como ser humano Nuestra mediocridad Como ser humano No Pues que difícil No Pues tú crees ¿Cuándo lo voy a lograr? No Pues eso está Está muy difícil Y eso Eso hace que el cristiano Se derrote Y vive una vida De mediocridad Porque en su pensamiento Dice No Yo nunca lo voy a poder No Pues es que ¿Quién va a poder Hacer semejante cosa? Y eso nos lleva A vivir vidas mediocres En el cristianismo Y por eso Hay mucha gente Que no quiere saber Nada del cristianismo Porque muchos cristianos Predican muy bonito Y hablan muy bonito Pero no viven nada De lo que predican No hay congruencia En la manera de vivir Y sabe Eso es Eso es una realidad Ahora Si la Biblia Nos está mostrando De que Jesús Fue tentado en todo ¿Cuánto es todo? Y decimos No Pues no 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 Es que difícil Jesús fue tentado en todo Lucas 4 Por favor Vaya conmigo Y vamos a ver algo De Jesús Lucas capítulo 4 Verso 1 Lucas 4 Verso 1 ¿Lo tiene? Dice Jesús Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Por 40 días Y era tentado Por el diablo Fíjese Y era tentado Por el diablo Directamente Y no comió nada En aquellos días Pasados los cuales Tuvo hambre Eso habla De que su naturaleza Era tan humana Como la suya Y como la mía Porque Pues tuvo hambre Y vaya que Algunos cristianos Son de buen comer ¿Verdad? Y tienen mucha hambre Y luego dice Tuvo hambre Dice Entonces Versículo 3 Entonces El diablo Le dijo Si eres hijo de Dios Dí a esta piedra Que se convierte en pan Jesús respondiéndole Dijo Escrito está Fíjese ¿En dónde estaba escrito? Pues en las escrituras En la palabra En la palabra de Dios Escrito está No sólo de pan Viviré el hombre Sino de toda palabra Sino de toda palabra de Dios Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró en un momento Todos los reinos De la tierra Y le dijo el diablo A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido Entregada Y a quien quiero La doy Si tú postrado Me adorares Todos serán tuyos Respondiendo Jesús le dijo Vete de mí Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Sólo servirás Y le llevó A Jerusalén Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí Abajo Porque escrito está Ahí mire También el diablo Conoce la escritura Porque escrito está A sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden Y en las manos Te sostendrán Para que no tropieces Con pie en piedra Respondiendo Jesús les dijo Dicho está No tentarás Al Señor Tu Dios Y cuando el diablo Hubo acabado Toda tentación Se apartó de Él Por un tiempo Por un tiempo Fíjese O sea Fue tentado en todo Pero sin embargo Usted ve Primera de Juan 2.16 Que dice que Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria La vida Y hacemos la comparación Que eran Las piedras en pan Que eran Los deseos de la carne Porque tenía hambre Los deseos de los ojos Que eran Los reinos de este mundo Porque se los mostró Y la vanagloria De la vida El pináculo del templo También ahí Porque le dijo Mira Échate de aquí ¿Sabe? Vemos Que fue tentado Vemos La comparación Con Adán y Eva Que fueron tentados En las tres En estos tres puntos Tan importantes Como son Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria De la vida Y ellos no salieron Triunfadores No vencieron la tentación Cayeron en la tentación Luego vemos la vida de Jesús Ahí lo que pasó Y sabe Venció en todo Y a través de su muerte Y a través de su resurrección De su resurrección también La fe que se apropia De la obra de Cristo Esto exonera al cristiano Del poder y dominio Que el pecado ejercía sobre él Como dice Romanos 8.9 ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8.9? Acuérdense Lo acabamos de leer Ahorita ¿Qué dice? Romanos 8.9 Dice pero Romanos 8.9 Perdón Vaya conmigo Romanos 8.9 Dice Y los que viven según la carne No pueden Perdón Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Muere en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él ¿Sí? Ok A través de su muerte Y a través de la resurrección ¿Sí? Este Esto exonera al cristiano Del poder y dominio Que el pecado ejercía sobre de él Ahora es libre Para escoger caminar En obediencia a Dios Dice Romanos Capítulo 6 ¿Sí? Verso 8 Vamos a leerlo otra vez Dice Y si morimos Dice Y si morimos con Cristo Creemos que también Viviremos con él Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado Los muertos Ya no muere La muerte no se enseñaría Más de él O sea Esto está hablando De que Ahora somos libres Para escoger Caminar en obediencia A Dios Fíjese Cada uno Escogemos El camino Que queremos andar Mire Y a veces El ser humano Hay cosas Tan sencillas Pero que se convierten En tentación Y tú dices Bueno A través de la muerte Y de la resurrección De Cristo Yo ya soy libre Para escoger Mi caminar En obediencia En obediencia A Dios O no Y vemos ahora Le voy a poner Un ejemplo Bien sencillo Vemos ahora Que A propósito De los juegos Panamericanos Todita todo es Panamericano Es un relajo Pero todo es Panamericano Y verdad Y andele pues Este Ya vio que Tienen dos Tres días Ensayando los federales Aquí por Lázaro Cárdenas Y se pone Pero bien sabroso La pasada ¿Cuántos les ha tocado El paso por ahí? Y bueno Pues este Pues ahí todos Muchos reniegan Otros están contentos Hay de todo Pero sabe Este Dicen Por este carril No debes de circular Durante estos 14 días Así dijeron ¿Verdad? Y entonces El otro día Iba platicando Mi hijo Con la hija De Chuy García Iban conmigo En el carro Y se iban platicando Ellos y decían No, creo que la multa Va a ser de 22 mil pesos Dicen Ahí al que se meta Al carril Panamericano Y otros dicen No, pues que va a ser De 12 mil Había muchas controversias Ahí de la cantidad Que iban a cobrar De la multa Entonces dice No, uno dijo No, pero no va a estar Tan cara Van a ser 1160 pesos No, pues que son Este tanto Y que no sé qué Total iban que 12 mil Que 22 mil pesos ¿No? Y este ¿Por qué íbamos Por avenida Lázaro Cárdenas Y estábamos viendo El carril Para los Panamericanos Entonces el día de ayer O antier No sé qué día Creo que fue antier El gobernador dijo Que no va a haber multa Y pues mucha gente Comenzó a decir Uy, qué padre No va a haber multa Entonces sí me puedo meter Este, me puedo meter Al carril Y no va a pasar nada Y no puedo hacer esto Y no puedo hacer lo otro Y sabe Díjeme decirle algo Tan sencillo Y tan importante Yo le puedo Le hago una pregunta Toda autoridad ¿Por quién fue puesta? ¿Eh? ¿Usted reconoce a la autoridad Como puesta por Dios? ¿Sí o no? Si no reconoce a la autoridad Pues no reconoce a Dios Porque la autoridad Fue puesta por Dios Bueno Ok Fíjese A mí Dios me enseñó mucho Con eso del gobernador Dije Este Ya no hay multa Ya no hay multa O sea Me puedo meter al carril De los Panamericanos Y nadie me va a decir nada Y este Y no va a haber multa Si acaso me van a percibir Y van a decir Oiga No debe de circular por ahí Y ya Eso va a ser todo A lo mejor va a ser un regaño Y no va a pasar nada Pero ¿sabe? Si pensamos Maduramente Porque es un área Donde usted y yo Tenemos que llegar a la madurez Tenemos que crecer Espiritualmente Y a través de la palabra Podemos vencer la tentación Y a través de la palabra Es como llegamos a la madurez Y ¿sabe? A mí Dios me hablaba y me decía ¿Tú crees que sea necesario Imponer una multa Para que no te metas ahí? Y decía No No Desde el momento En que la autoridad Dijo Este carril Deben de circular Solamente Los Los Panamericanos Y no Les pedimos Que no lo utilicen Déjenlo libre Son 14 días Solamente ¿Y sabe? Así de sencillo Ahora bien ¿Qué tenemos que hacer Usted y yo Durante estos 14 días? ¿Eh? No le escucho Dice Cosas tan sencillas Bueno Vuelvo a lo que ya Un día le compartí ¿Qué me dice De los estacionamientos Para personas Con discapacidades Diferentes? Ay perdón Es que no me voy a tardar Es que no me Nomás voy a entrar Y salgo Luego Además son muchos lugares Mira Ni los ocupan Ni nada de eso Yo ya le compartí Lo que a mí Un día me dijo Dios Ah esos son los lugares Que te gustan Yo puedo hacer Que tengas uno de esos Y mire He llegado así A lugares donde de verdad Nada más voy a entrar Y salir Yo digo No O sea ¿Por qué tengo que brincarme Un Es que aunque sea Aunque sea Es que no me voy a tardar Mire Hay algo bien importante En la vida de los cristianos Yo estoy hablándole a los cristianos Los que no son cristianos Pues bueno Pues ellos ¿Cómo les podemos hablar? Ellos tienen sus propias leyes Pero yo le hablo a los cristianos Y sabe El problema de muchos cristianos Es que siempre andamos buscando Justificaciones Para hacer Lo que hacemos Y siempre andamos buscando Justificaciones Para no hacer Lo que debemos de hacer Y violamos los principios Y violamos todo lo que sea Pero no importa De verdad De verdad Yo me ha tocado ver En muchas tiendas En muchos estacionamientos Camionetas Con el pescadito Atrás Ahí Estacionados En los lugares Para discapacidades Pero bueno A lo mejor era una piraña Y yo pienso Que era un pescadito Mire Sé que los panamericanos Se que los panamericanos Nos van a meter A muchos En problemas Hoy en la mañana El primer problema Que me van a hacer rodear Hasta no sé por dónde Porque cuando voy a dejar A mi hija Y luego Pasé en la mañana Y entonces Pues me paran los federales Por ahí Por el estadio De las chivas Me paran los federales Y me dicen ¿Para dónde circula? Y yo le digo Pues no Nada más aquí Voy a agarrar el periférico Voy a mi casa Y este Ah, qué caray ¿Y qué va a hacer? No, pues ahorita Voy a ir a bañarme Pues sí Pero este Ya no puedes circular Por aquí Ah, no, está bien Y este Pero puede pasar Ahorita o me regreso No, pásele por hoy Pero este Ya a partir de mañana Ya no puedes circular Por aquí Y se hizo Se hizo Al mediodía Regresé por mi hija Se hizo un relajo Por ahí Por los federales Andaban con las tanquetas Eran como unos 30 O 40 federales Que estaban armando Las vallas Por ahí Por el estadio De las chivas Y le dije Mire señor No me bajo Nada más porque soy cristiano Eran como 20 Pero dije No, pues que tiene Que me hacen los 20 Nada más porque soy cristiano No me bajo Ah, no se crean No, pues Nada más le dije No, está bien No hay ningún problema Si quieren me regreso ¿Verdad? Pues no ¿Qué quieren me cuesta? No, me dijo Puede pasar Pero a partir de mañana Este Ya no pueden circular por aquí Ah, no, pues está bien Entonces O sea Pero dije Bueno Así sea un año Así sea un año Dos años Que no puedes pasar por ahí ¿Qué vamos a hacer? ¿A sujetarnos a una autoridad? Pero volvemos a lo mismo ¿Violamos los principios Y las situaciones Tan fácilmente Que no? O sea, no Romanos capítulo 8 Busque el versículo 3 Por favor Romanos 8, 3 Por favor Dice Porque lo que era imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios Enviando a su hijo En semejanza de carne De pecado Y a causa del pecado Condenó el pecado En la carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino Conforme Al espíritu ¿Sabe? Estos son los principios La verdad En los cuales Este Tenemos que Tenemos que Que caminar O sea En los principios Establecidos Establecidos por Dios Y la primera cosa Que un cristiano Ha de saber Es que Dios Nunca es quien le dirige Hacia el pecado Santiago Claramente Lo vimos ¿Verdad? Dice que el que Día que es tentado Pues no No es tentado Por Dios Porque Dios No es tentado Por el mal Ni él tienta a nadie ¿No? Así es de sencillo ¿No? Ahora bien O sea A veces culpamos ¿Verdad? Ay es que Dios Permitió Es que Dios No, no Espérame Dios puede probar A sus hijos Estoy de acuerdo ¿Está de acuerdo conmigo? Dios los puede probar Lo cual es un proceso Destinado Cuando Dios Nos prueba Es un proceso Destinado A ser purificados Y a ser fortalecidos Pero jamás Dios nos va a guiar Hacia el pecado Sin ninguna excepción Créamelo El pecado Fíjese bien El pecado Siempre es el resultado De algo Que nos hace Tentar Dentro del corazón Humano Y el hombre No tiene a quien culpar Sino a él mismo Así de sencillo Hermano Cuando usted y yo Se damos a la tentación Usted y yo No vamos a tener A quien Echarle la culpa Más que a nosotros mismos De hecho Debemos culparnos A nosotros mismos Si caemos en la tentación Si Si queremos gozar Del perdón Tenemos que Reconocer Que caímos En esa área Y La nuestra La época Que estamos viviendo Es Es una época En la cual La culpa Es siempre Derivada De la sociedad A la presión Que ejerce El tiempo Que parece Cada vez más corto O sobre cualquier Otra cosa O criatura Fíjese La sociedad El tiempo O cualquier otra Cosa O cualquier otra Persona Siempre Estamos buscando A quien culpar De aquello Que hacemos Y cuando usted y yo Se damos a la tentación No podemos culpar A nadie Más que a nosotros mismos Esto es algo Que tiene que quedar Bien claro Si uno Si usted y yo Queremos ser perdonados Entonces debemos De admitir Humildemente Y decir Yo he pecado Yo he cedido A la tentación Porque mientras Estemos buscando Algo O alguien Sobre quien Echarle la culpa Será totalmente Inútil Que tratemos De combatir La tentación No va A ser combatida La tentación ¿Por qué? Porque no reconocemos Nuestra parte Tan importante En haber cedido El cristiano Necesita reconocer El rol Que cumplen Las escrituras En cómo vencer La tentación Vea lo que dijo El salmista En el salmo 119 11 Ahí está la respuesta Cómo vencer La tentación Salmo 119 Versículo 11 119 Versículo 11 Esa es Esa es una respuesta Cómo vencer La tentación Vea lo que dice Lo tiene Dice En mi corazón He guardado He guardado tus dichos ¿Para qué? Para no pecar Contra ti Cuando la palabra de Dios Llega a ser una parte integral En la vida del cristiano Le fortalece Contra el poder Que posee la tentación Fíjese bien Cristo mismo Demostró el poder De las escrituras Cuando el mismo Se sometió a la tentación De Satanás Citando Todas Esas escrituras ¿Verdad? Y Y Satanás Terminó por alejarse De él Bueno El estudio Sistemático Y Y en oración De las escrituras Es un requisito Para nosotros Los cristianos Es un requisito El estudio Sistemático Y en oración De las escrituras Es un requisito Absoluto Para vencer La tentación La palabra No sólo nos advierte De los métodos De Satanás Vaya conmigo A 2 Corintios 2.11 Si usted y yo No conocemos Las escrituras No nos lamentemos De no vencer En la tentación 2 Corintios Capítulo 2 Por favor Verso 11 Dice Para que Satanás No gane ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no Ignoramos Sus maquinaciones ¿Si? Entonces la palabra No sólo nos advierte De los métodos De Satanás Sino que también Nos provee Del poder Que necesitamos Ante sus ataques ¿Qué dice Efesios Capítulo 6 Verso 11? Cuando habla Acerca de la armadura Espiritual Efesios 6 11 Vestíos de toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Fíjese Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Tomad toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar firmes Estad pues firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza De justicia Y calzaos Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Orando en todo Tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando En ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Como ve Estos son Las formas Como usted y yo Podemos Vencer la tentación El versículo Que leímos Al principio 1 Corintios 10 13 No lo busque ya Que dice Que no nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no nos Dejará ser tentados Más de lo que Podáis resistir Sino que Nos dará Juntamente Con la tentación La salida Para que podamos Soportar Este versículo Es la garantía De Dios Fíjese De que nunca Permitirá A Satanás Llegar muy lejos La intensidad La intensidad De la tentación Y la vía De escape Estarán a la medida Individual Y nunca Excederá La capacidad Del creyente Esa es la garantía De Dios Nunca Va a exceder De nuestra capacidad La tentación En la cual Estamos sometidos Saber Que hay una vía De escape Que hay una salida Y usar esa vía De escape Son dos cosas Distintas Una cosa Es que usted Sepa Y otra cosa Es que usted Use Esa salida Son dos cosas Muy distintas Si uno Es ignorante De la palabra De Dios Entonces no podrá Reconocer La salida Cuando la vea Puesto que no sabrá Cómo es que Dios Obra De todas maneras Sea que el cristiano Use esta salida O no Nunca puede decir Que la tentación Era tan fuerte Que tuvo que ceder A ella Nunca Nunca Es que por más Que me aguanté No pude Otra promesa Es la seguridad De cada individuo No es únicamente Tentado Fíjese Aunque no hay Dos personas Iguales En el mundo Las tentaciones Que enfrenta Cada individuo Son básicamente Las mismas Que otros Han enfrentado ¿Por qué? Porque Satanás Es repetitivo Ahí está el gerente En la oficina Que tiene problemas Con su esposa Y luego la secretaria Pues le sirve De su pañuelo De lágrimas Y comienza A platicarle Su vida Y luego Pues el gerente Se siente solo Le invita a comer Y comienza ahí Una relación Un romance Y terminan Por hacer ¿Cuántos casos De esa forma Conocemos? Muchísimos 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 Ahí está el joven ¿Verdad? Y la joven Que no tienen temor De Dios Y que se dan Tus tiempos solos Y que andan solos Para arriba Y para abajo Y que después Caen por ahí Y entra algún Síntoma De la tentación Y pues No conocen De la palabra De Dios Y ceden A la tentación ¿Cuántos jóvenes Conocemos usted Y yo? Que han tenido Relaciones Antes de casarse ¿Cuántos? Muchísimos Muchísimas parejas Entonces Vemos Vemos Como Satanás Es repetitivo O sea Esto es otra garantía Para usted Y para mí Es la seguridad De que cada Cristiano No es únicamente Tentado Aunque no hay Dos personas iguales Las tentaciones Que enfrentamos Cada individuo Son básicamente Las mismas Que otros Han enfrentado No hay Situaciones Distintas Son las mismas Son las mismas Tentaciones Por ello La Biblia Puede decir Que Jesucristo Fue tentado Igualmente Que nosotros Sufrió cada Tentación Pero sin pecado ¿Sí? Él es Por lo tanto Un salvador Que simpatiza Con nosotros ¿Verdad? Entonces Tenemos que llegar A este punto Pero tenemos Lo más importante Que conocer La palabra De Dios Hermanos Si usted y yo No conocemos De la palabra De Dios Va a ser Mucho Muy difícil Que podamos Encontrar La salida Cuando esta Llegue a nuestra Vida ¿Sabe? Esto es para Los jóvenes Jóvenes De verdad Ustedes Están Todavía Mucho más Expuestos A la tentación De la vida Las drogas El alcohol La fornicación Tantas Tantas cosas Tantas cosas Ahorita Que los jóvenes Están viviendo La verdad Cada día Cada día Vea usted Por todas partes Y los jóvenes Ahorita Son Ahora sí Pero El blanco De Satanás Principalmente Claro Todos Pero vemos La juventud Actualmente Y de verdad ¿Y sabe por qué? Porque Están en una capacidad Los jóvenes En la que sienten Que ellos Lo saben todo Que no necesitan De nadie Y mucho menos De Dios O sea Es lo que hablábamos De la vanagloria De la vida O sea Confían en sus propios Recursos En sus propias Capacidades Y no Todo menos El temor a Dios No, no Oye Ten cuidado Con Ay si no Pues a mí ¿Cómo crees que me va a pasar? Ay si tú crees que a mí Me va a pasar esto Y están en esa parte No, ¿Cómo crees? Bueno Para terminar Vaya conmigo A Primera de Corintios Capítulo 10 Arriba del versículo Que leímos Del versículo 13 Hay un versículo Muy importante Primera de Corintios 10 12 Sería Dice la Biblia En Primera de Corintios 10 12 Así que El que piensa Estar firme ¿Qué dice? Mire que no caiga En otra versión Dice Por lo tanto Si alguien piensa Que está firme Tenga cuidado De no caer Hermano Este es un engaño Del enemigo A veces creemos Que por el tiempo Que tenemos De cristianos Pues ya La tentación No llega No llega a nuestras vidas O Pues No Eso Ay si ¿Cómo crees? Ya tantos años Que tengo de cristiano ¿Tú crees que a estas alturas Este Todo eso Te mueve El tapete O todo eso Hermano Dice la Biblia Que el que piensa Estar firme Mire que no caiga Y le digo Si usted es de los que confían En sus propias capacidades Capacidades Usted Está confiando En las vanaglorias De la vida Porque Mejor ¿Sabe qué? Reconocer Cada día Que necesitamos La ayuda de Dios Reconocer Cada día Levantarnos Que necesitamos La sabiduría De Dios Para Para poder decidir En cada momento Déjeme terminar Con este Proverbio Ya no lo busque Yo se lo leo Proverbio Nada más anótelo Si quiere Proverbio Es capítulo 3 En el verso Verso 5 Se lo leo En la Nueva versión Internacional Dice Confía En el Señor De todo corazón Y no en tu propia Inteligencia Reconócelo En todos Tus caminos Y Él Allanará tus sendas No seas sabio En tu propia Opinión Más bien Teme al Señor Y huye del mal Esto infundirá Salud a tu cuerpo Y fortalecerá A tu ser Hermano Esto es El caminar diario Reconocer al Señor En todo Jóvenes Yo les animo De verdad A que reconozcan A Dios En todo Y todos Todos Tenemos que poner A Dios En primer lugar Y reconocer Que por su pura Gracia Estamos Sostenidos Y que necesitamos Conocer de su palabra Y vivir cada día Su palabra Cierre sus ojos Un momento Señor Te damos gracias Señor Por tu palabra Señor Porque sabemos Que Tu palabra Señor Es lo que nos Nos sostiene Señor Cada día Que el conocer Y vivir tu palabra Señor Es lo que nos da La salida En medio de la tentación Es El obedecerte Señor Señor Como decía el salmista El guardar Los dichos De tu boca En mi corazón Para no pecar Contra ti Señor Eso es Eso es la fórmula Señor Para vencer la tentación El caminar En obediencia A tu palabra El caminar Solamente Señor Haciendo tu voluntad Dice tu palabra Que el principio De la sabiduría Es el temor A Dios Y necesitamos Ser sabios Cada día Señor Necesitamos Reconocerte Cada día Señor Necesitamos Reconocer Como nuestro Señor Como nuestro Salvador Y Y poner en práctica Todo lo que hemos aprendido A través de los años Señor El mundo Señor El mundo es Es una atracción Señor Y el mundo Nos quiere hacer caer Señor Lo hemos visto Señor Con Con el deseo De la carne Señor El deseo De los ojos Y la vanagloria De la vida Señor Pero también Tu palabra Nos ha enseñado Dios Que Jesús Nos ha puesto El ejemplo De que Él fue tentado En todo Pero sin pecado Y esto Nos lleva Al punto Más importante De que Todos podemos Vivir una vida Igual Señor Si nos Si nos Sometemos A tu palabra Si obedecemos A tu palabra Señor Danos Sabiduría Cada uno Señor De los que En esta noche Estamos Escuchando Tu palabra Gracias 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 Señor Porque en medio De esta situación Que vivimos No estamos Solos Tu eres Nuestro pronto Auxilio Tu eres Nuestra ayuda Señor Padre Padre ponemos Nuestras vidas En tus manos Señor Y te pedimos Tu bendición Y tu sabiduría Señor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Porque Sabemos Que el enemigo No descansa Señor Pero lo único Que nos sostiene Es Esa victoria Señor Que tu lograste A través De tu muerte Y de tu Resurrección Que ahora Ya no somos Esclavos Del pecado Señor Y que ahora Somos libres Para obedecerte Señor Padre Que aprendamos A escoger Siempre lo mejor Padre En el nombre De Jesús Te damos Gracias Señor Y te pedimos Tu bendición Y tu sabiduría Cada día Amén